Por ahora todavía no tenemos novedades, no hay respuestas concretas con respecto a lo que yo estoy solicitando. Estamos esperando, yo creo que en el transcurso de estos días vamos a tener alguna respuesta positiva, que esa es la esperanza. Y por ahora estamos tomando las medidas como veníamos, esta semana estamos muy complicados, vamos a tratar de cubrir lo que se pueda, pero la verdad que no damos abasto. Pero, mira, sinceramente no tengo ninguna novedad de nada, yo pensé que en el transcurso de estos días íbamos a tener alguna reunión o me iban a llamar para decirme, bueno, cómo se está manejando esto desde el ministerio, pero no he tenido ninguna respuesta, nadie me ha llamado, nadie me ha dicho nada. La nota se presentó el viernes, hoy miércoles todavía no hay respuesta de la misma. No, a mí el lunes me llamó desde dirección la doctora Garrido, donde me manifestó que estaba tratando de mover algo para gestionar el pase de los tres agentes de PROSATE a que pasen a ser mensualizados del hospital. Y bueno, pero después no se supo más nada. Y quieras o no que haya ingresado personal, se haya reincorporado y con tareas pasivas, también es todo un problema porque una de las mucamas que ingresó ayer con tareas pasivas viene para cubrir la licencia de la que estuvo trabajando 28 días seguidos sin francos. Rescatar y remarcar el gran esfuerzo, la voluntad y las ganas que le pone cada uno de los agentes que está en este servicio, porque no les importa que le corte francos, ellos se están ofreciendo a cubrir, pero también tengo que tener la parte de darles los francos como corresponde. A partir de hoy dije, bueno, cada uno va a tener su franco, voy a respetar las guardias como estaban programadas, porque si no la gente se termina enfermando. Me pasó con un periférico, tenía una mucama que estaba cubriendo a tres periféricos a la vez y terminó internada con un pensamiento lumbar. Bueno, se está hablando de medidas de fuerza, por lo menos la tienen como alternativa frente a una no respuesta por parte del Ministerio de Salud. Mira, todavía no lo hemos hablado, eso es una decisión que la voy a tomar en conjunto con el personal, ¿sí? Yo, como le expliqué ayer a Félix González, no vamos a hacer una medida de fuerza directa, yo no estoy planteando eso, yo lo que quiero es que la respuesta me la dé desde el Ministerio para no llegar a eso. Eso lo evaluaré al personal, hay gente que tengo, muchos de los agentes están afiliados a ATE, que en su momento me lo habían planteado, de que entremos, que hiciéramos un paro, una retención de servicio, pero yo les planteé que no podemos hacerla, no la hicimos en las veces anteriores cuando se manifestó eso en el hospital y ahora tampoco. A mí lo que me preocupa sinceramente es las normas de bioseguridad que no se están cumpliendo como debe ser y los virus hospitalarios que pueden aparecer, pero no es por culpa de que no limpiamos, sino que no damos abasto para cubrir todos los servicios que tenemos que cubrir.